No, no, Royman no, Royman no, Royman no, pero está en eso, son ideas que tiran, me tiraste la onda ahora vas a ver que pic Lo que pasa es que Royman no se anima, quería ver como le quedaba a Berardi y ahora la vamos a ver a Berardi a ver como le quedó el cambio de look, fíjense por favor O sea, no puedo parar de hacerme historias porque nunca tuve el pelo así, entienden, fue una re decisión, pero me gusta como mucho más, en un rato les muestro el resultado Bueno, este video es dedicado a la jaula porque se viene un cambio de look rotundo, en realidad ya estoy, pero me falta hacer un baño de crema y terminar de secarlo bien y ahora voy a ver bien como queda Me iba a hacer unas mechitas, pero me gusta así como está, así que bueno, mañana a Carmen le cae otra panelista Mira, y cambió de look nomás, hay que atreverse, eh, noticia me daba Pará, 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 mirá, le aplaude, un aplauso de pie por parte de Mariano Quiero verla como quedó, a ver, y quedó como la vimos, morocha, mirá Ah, mirá, espléndida le quedó, que no se hagan las mechitas, por favor No, no, mechitas no, que vaya con el mismo filtro al canal Qué linda que está, me encanta Bueno, le quedó mejor, está muy parecida así a la mujer del pollo Álvarez, a Tefi A Tefi, ¿te parece? Sí, pues ya, no, no hay un filtro que sea Tefi Y ahora con los filtros, ¿viste? Me encanta el color Te gusta como el color Sí, está bueno el color Le queda mejor porque tenía un color horrible Sí, porque aparte Ah, cuando tenía el color no te animabas a decirse Ahora que si lo cambió le dije esto En cámara el reflejo pigmenta de una manera rara, verdosa ¿Jolly Verde? No, está muy bien hecho